¡Feliz cumpleaños! ¡Venga los aplausos para Carmen! ¡Venga los aplausos para Carmencita, señores! ¡Que hacemos fuerte! ¡Tres horas por la cumpleaños de aquí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Que viva Carmencita! ¡Carmencita, venga por acá! ¡Feliz cumpleaños de aquí! ¡Y dígame Carmen! ¿Podemos ponerle el sombrero? ¡Le vamos a poner el sombrero, Carmen! ¡La vamos a despeinar! ¡Un momento! ¡La vamos a despeinar, Carmencita! ¡Venga, venga! ¡Revantamos a Carmencita! ¡Díse así! ¡Qué linda está! ¡Ay, qué linda está la Carmen! ¡Ay, sí, cierto! ¡En que vengo a saludarte! ¡Míralos a todos, Carmen! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y placer a felicitarte! ¡Fue porque dicen por ahí, Carmen! ¡Que el día en que tú naciste! ¡Nacieron en todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Cantaron los cerros y señores! ¡Y como que ya le vienen cayendo por ahí las nochecitas aquí para tu plañera! ¡Sí, sí, perdón! ¡Ven a Dios y Dios! ¡Hoy por ser, Carmen! ¡No lo sé! ¡Tus 15, 18, 20, 22, 25, 30, 25, 25! ¡Los 25 de Carmen y que viva el santo! ¡Que le cantamos la felicidad! ¡Señora, venga! ¡Que se escuchan las palitas! ¡Y empezamos el corito por allá! ¡Y se dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Más o menos! ¡Empezamos el corito por allá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, que ya hay Carmencita y que tengas dicha toda la vida, Carmen! Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Reciba nuestra dilación en esta ofrenda musical. ¡Que lleve el corito de la chica cantando las felicidades! ¡Felicidades! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades! ¡Yo le pongo, le pongo a casa con chica y dice! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Venga, que tengas dicha toda la vida! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Que viva el santo! ¡Que viva y que beba! ¡Ay, sí es cierto! ¡Y que beba bien bebida! ¡Señora, buenas noches! ¡Buenas noches a todos ustedes! ¡Pueden tomar asiento, señores! ¡Pueden tomar asiento, Carmencita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un enorme gusto, Carmen! ¡Saludarla! ¡Feliz cumpleaños, Carmen! Pero bueno, así como quien dice, pues comprenderá la cumpleañera que como que para que el mariachi siga cantando, Carmen, necesito conocerte un poquito más. ¡No lo sé, Carmen! ¡Háblame de ti! ¡Cuéntame de tu vida, Carmen! Carmen, ¿cómo te tenemos? ¡Casada, soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, con herencias, sin herencias! ¡Ay, qué chismoso el mariachi! Dígame, Carmen, ¿cómo la tenemos? ¡Casada, soltera, viuda, divorciada! ¡Solterísima! ¡La tenemos soltera, Carmencita! Entonces, señores, yo quisiera que le traigan, por favor, que le traigan un vasito a la cumpleañera. Quisiera, señores, que le traigan un vasito a la cumpleañera, porque vamos a brindar, Carmen, por tu cumpleaños. Vamos a brindar, Carmen, por la soltería. Así que quisiera que le traigan un vasito a Carmen, un vasito con agua, si es que no toma, o una copita con vino, si es que le gusta lo dulce. Pero traigan, así como quien dice, un vasito, una copita, así sea, con agüita, vino, piso, con tequila, jame acá, te brindemos un buen, acción, cerveza, porque dice, Carmen, que el día de hoy nos vamos a emborrachar, Carmen, que ya se van todos, que vamos a tomar y que vamos a brindar. Carmen, hoy brindamos y tomamos. Que viva la cumpleañera, señores, que viva y que viva. Y que le beba bien, bebido, Dios mío, qué bonito que lo hicieron todo. Señores, le vamos a cantar a Carmencita, así que nos acompañe con las palmas, señores. Que se escuchen las palmitas, venga, dice. Pam, 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 pam. Porque dice que el día de hoy, Carmen, le vamos a echar unas copas. Carmen, dice que el día de hoy, le vamos a echar unos tragos. Dice que el día de hoy, nos agarramos a botellazos. Sí, cierto, salud por ti, Carmen, salud por ti. Y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera. Dices, ¿para qué me haces llorar? Míralos a todos, Carmen, que no los ves. Como te quieren y te quieren mucho. ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves, que más no puedo. Si yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor, si nunca. Y bueno, señores, le vamos a cantar a Carmencita. Le cantamos todos a la cumpleañera, venga, dice. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear al no saber de ti. Que lo sepan todos, Carmen, que lo sepan todo el mundo, que lo sepan los vecinos, que lo sepan los vecinos. Que hoy gritamos, Carmen, por ti. Muy bien, Carmencita. Bueno, así como dice usted, Carmencita La tenemos soltera Pero con el corazón lleno de amor Hacia su hija ¿Cómo se llama la hija? Karina Muy bien, echen su copita para la compañera Allá, para el mariachi, muy bien Pero la copita Era exactamente durante la canción La canción ya se acabó Pero no se preocupe, Carmencita Vamos a hacer el brindis dentro de unos instantes Lo que sí nos comenta Carmen Entonces, que su hija se llama Karina Y Karina está aquí ¿Quién es Karina? ¿Quién es Karina? A ver, que venga Karina ¿Quién es Karina? Muy bien, su hija, Karina, abrázame a la mami No me la suelte Karina Abrázame, porque sabe que Karina Dice que llegó el momento, Karina, de que le cantemos Al amor más sincero y puro que existe El amor más verdadero El amor de una mamá, el amor de una madre Así que, Karina, le cantamos A tu mamacita, feliz cumpleaños Carmen, feliz día Mamá Salud, salud con la cumpleaños Y si alguna vez, madrecita Tú te me das para el cielo Llévame, madre querida No me dejes, no me dejes Yo te quiero Le cantamos, señores Le cantamos, Karina A tu mamacita Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que hará, que hará Que hará de como lucecitas Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita, como es ella Y sus ojitos se apagan Como el julgo de una estrecha Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como es Santita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Que viva siempre Carmen Que seas eterna ¡Buenos aplausos para la vecina! ¡Y que viva la vecina, señores! ¡Que viva y que beba! ¡Y que beba bienvenido! Y si va a seguir bebiendo Pues que invite, señores Ok, todos con su copita, señores A ver, ¿quién le falta su copita? Señor, vamos a hacer así como quien dice un brindis No ponemos todos de pie, por favor No ponemos todos de pie, señores Y como quien dice, Carmencita ¡Que Dios, Carmen! Que Dios le regale muchos años más de vida a Carmencita Para que siga disfrutando del cariño y del amor de todos Y cada uno de ellos En especial del amor de su hija Carmencita ¡Que se sigan cumplidos! Carmen, tu más anhelado, sincero De los profundos deseos Carmen Y que Dios llene el corazón suyo De paz, armonía y amor El corazón suyo Y el de toda la familia Muy bien, señores Ya que estamos todos con su copita Señores, estamos todos con su copita Levantemos la copita, señores Lo tenemos levantado Hacia el señor Levante su copita, señores Y a una sola voz vamos a decir Carmen, por ti ¡Salud! Y échale para adentro Salud, salud, Carmencita Échale su copita, Carmencita Échale su copita, señores Y le vamos a hacer una pregunta A la cumpleañera Carmen, le vamos a hacer una pregunta A usted Por favor, Carmen Responda con la verdad Le hacemos una pregunta A la cumpleañera Ustedes también van a responder Dígame, Carmen No lo sé Tal vez de casualidad Por ahí, ¿quién sabe? Dígame, Carmen La cumpleañera ¿Baila? ¿O no baila? ¿Baila o no baila la cumpleañera? ¿Sí le baila? ¿Baila o no baila la cumpleañera? ¿Sí le baila, señores? Entonces viene el baile Carmen, vamos a hacer el baile Señores, vamos a hacer el baile Por favor, tómense su copita Tómense su brindis Vamos a hacer el baile Primero Le vamos a retirar el sombrero Pues para que pueda bailar Más cómodamente Porque el sombrero pesa Yo no sé por qué Lo harán tan pesado El sombrero Ahora sí Ya que se hagan La cumpleañera Sigue el sombrero Señores, vamos a hacerlo De la siguiente manera Señores, ya que todos Estamos de pie Señores, vamos a hacer Una rueda ¿Ok? Señores, nosotros Vamos a hacer una rueda La rueda va girando Va girando Y de uno en uno Van a ingresar a bailar Con la cumpleañera ¿Quién será la primera Persona a bailar con Carmen? ¿Quién va a bailar primero? ¿Quién va a bailar primero Con Carmen? ¿Quién será primero? Es su hija Karina ¿Ok? Karina, todos a bailar 10, 15 segundos Con la cumpleañera Y después escoges A la siguiente persona Para que le baile Y así sucesivamente Van a ingresar a bailar De uno en uno Hasta que todos bailen ¿Ok? El hermano también va a bailar Primero empezamos con la hija Primero empezamos con la hija Karina Luego escoges acá al hermano Y así sucesivamente Van a bailar 10, 15 segundos cada uno Así que invitamos A la cumpleañera Y a su hija Karina A la centro de la pista de baile Porque Carmen Ahora sintonizamos su radio Carmen La caribeña Hacemos con cumbia Perdona, cumbia nuestra Cumbia al estilo Del grupo 5 Comienza la fiesta Señores, hacemos una rueda Hacemos una rueda Señores Venga, hacemos una rueda Todo el mundo Todo el mundo Venga, hacemos una rueda Y todas las lejitas Venga, hacemos una rueda Todas las lejitas Venga, hacemos una rueda Hacemos una rueda Señores, hacemos una rueda ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Dice Esos dos ojitos Me han empeñado ¿Sano, güey? Tú doy esa mirada Carmen ¿Me entiendes? Dice Carmen Carmen Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Venga Ay, Carmen Carmen Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Venga, vale Salve, vale Que te escucho Para arriba Todo el mundo dice Todas las lejitas La manita para arriba Todas las lejitas La manita para arriba Todas las lejitas La manita para arriba Y te besa Pero que ven pa' gozar con Carmen, señores, y ven pa' gozar, ay, ya tú ves. Vamos, Carmencita, dice. Pero que Carmen se me perdió la cadenita y Carmen con el señor de Nazareno. Ay, 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 señor, ay. Pero que saca la baila, que ella baila, manita, saca la baila, que ella quiere. Ay, señores, y que se escuchen la cadenita y la manita para arriba, y la cadenita y la manita para arriba. Chiquita, chiquita, que se escuchen, papita, llengan todo por tu parte de las zurras. Señores, hacemos, pero es una boca, Carmencita, y fin. Y que viva el santo, señores, aquí en la caribeña, así suena. Y ahora zapateamos, Carmencita, zapateadito, zapateadito. Carmencita, zapateadito, zapateadito, ay, suyacopí. Ay, lloro por Carmencita. ¿Cómo dice? Por a... Por a... Cantamos todo, dice. Lloro por Carmencita. ¿Cómo dice? Por a... Por a... Fu, 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 fuete. Ay, 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 cabucha. Ay, Carmencita. Ay, Carmencita, como se apoya esto, Carmencita. Dice, nunca, pero nunca. Y como dice, todo me abandones. Siempre con nosotros, Carmencita. Siempre. Nunca, pero nunca. Siempre con nosotros. Sí, como zapatea la cumpleaños. Zapateadito, zapateadito. Zapateadito, Carmencita. Zapateadito. Ay, Santa Natura. Suyacopí. Ay, 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 ay. Dice, dice, laima. Seguimos, seguimos, seguimos. 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 Y regresa. Quiere, viene, 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 viene. Quiere, viene, 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 viene. Y despacito, ¿qué dice? Ay, de reversa, mami. Ay, de reversa, mami. Ay, de reversa, mami. Ay, alberés, alberés, alberés. Tu beso soy. Lo que me dan alegría. Tu beso soy. Lo que me dan el placer. Ay, tu beso soy. Tu beso soy. Uy, son como caramelo. Eso. Lo que hacen llegar al cielo. Y otra vez, despacito, dice. Ay, de reversa, mami. Ay, alberés, mami. Ay, de reversa, mami. Ay, alberés, alberés. A chiqui, chiquipu. Porque sí, estamos aquí, en tu radio. La cari. Venga, nos vemos. Como preparan, como preparan, como preparan, como preparan, como preparan el cielo. Como preparan el cielo del grupo 5. Aquí, en el cumpleaños de Carmencita. Feliz de 65, Carmen. Y salud, por el salito, va a estar fregando este piercing callao. La cerveza de Perú, Perú, Perú. Y ya lo saben, muchachos. Toma, olvides hacer con el interés. Eso es de Nino. Y si tomas, no manejes. Venga, cha, cha, cha. Esa, esa, esa. Eh, eh, eh. Mi modo entero. Tu beso soy. Uy, son como caramelo. Hacen llegar al cielo. Ella es la... La tía. Uy, uy, la tía. Suave tía. Suave tía. Suave. Señora, hacemos fuerte, fuerte. Tres, uno, papá, vencí de ahí. Eh, señor. Listo, señora. Dios mío. Dios mío, ¿se alcanzó, señora? ¿Se alcanzaron, señoras y señores? ¿Se alcanzaron? Dios mío. Carmencita, nos estamos dando cuenta, Carmencita. Hay algo muy especial, algo muy importante. Carmen, ya lo tenemos aquí. Carmen, hay algo aquí que, pues, no puede faltar en cada cumpleaños. Señores, ya lo tenemos aquí. No se come en el camino, no se lo comen aún. No se come en el horno, Carmen. Tenemos pastel. Y ya que tenemos pastel, lo que no vemos son las velas. Señores, no me digan, señores, que organizaron todo. La decoración, los mariachis, la música. El pastel. Y no compraron a Nocicita la vela. Por favor, queremos invitar en este momento a la cumpleañera. Carmencita, queremos invitar a la cumpleañera que se ubique detrás de la mesita. Carmen, por favor, ingrese detrás de la mesita. Señores, nos venimos todos para acá. Señores, nos acercamos todos a la mesita central. Señores, nos acercamos todos para la mesita. Señores, pasen aquí por la mesita. Pásen aquí por la mesita, señores. Pásen sin pena. Sin pena, pásenle, señores, por aquí. Porque dice que Carmen llegó el momento. Carmen dice que llegó el momento, Carmencita. Carmen dice que llegó el momento de que todos juntos cantamos así como quien dice, tradicional, cumpleaños, feliz. A la madre del señor mexicano, para el cual pedimos a la familia, a los amigos, a todos los invitados que nos acompañen con la familia, señores. Cantamos todos juntos porque el que no canta, no come torta, señores. Y le cantamos a Carmencita. Prendemos la velita, prendemos la velita. Y le cantamos a Carmen, le cantamos todos. Le cantamos todos a Carmencita. Dice, cumpleaños, feliz. Feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, feliz. Y le deseamos, cuarta, cuarta, dice. Y que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Y que los cumplas, Carmencita, feliz. Y junto a tu familia, tus 65, y tu 65, y vos venas. 45, y hacemos. 3, 2, 1 para los madradores. ¡Y la viva el santo! ¡Y la viva el santo! Carmencita. Carmen, ese es el momento. Carmen, bueno, que Dios le regale muchos años, que se cumplan todos sus sueños y que pues disfrute siempre aquí del amor, en la compañía y el cariño de todos ellos, su familia. Carmen, bueno, Carmen, esa vela no se puede apagar si es que usted la sopla, esa se apaga sola. Así que si es que más tardecito viene la vela de Mecha, ahí le pide su deseo, ahí le apaga la vela. Pero lo que sí necesitamos, señores, es a una persona. Señores, necesitamos a una persona que en representación de todos, pues, le dedique unas palabras a Carmencita. No sé quién puede ser, tal vez uno de los hermanos, quién puede ser, tal vez la hija. ¿Quién le dedicará las palabritas a la compañera? ¿Quién será? Solamente una persona nada más, señores, de manera breve. ¿Quién le dedica unas palabritas acá, Carmen? ¿Quién será? ¿La hermana? ¿La hija? ¡La hija! ¡Vengan los aplausos para Karina! Ingrese, por favor, Karina. Señores, Karina, buenas noches, Karina. Sabemos todos aquí presentes, Karina, que te has preparado para que le dediques unas palabras a tu mamacita. Así que, señores, hacemos silencio a todo el mundo. Karina, todos oímos, Karina. ¡Lúcete, Karina! Y es válido llorar. Llora uno, lloran todos. Te escuchamos, Karina. Buenas noches ante todo. Gracias por estar aquí presente en este cumpleaños de mi madre. Agradezco en primer lugar a Dios por tenerla un año más a mi lado, por darme esa dicha de poder todavía gozar de su presencia. Ella sabe que para mí es una gran madre. Que todo lo que yo soy se lo debo a ella. Y por eso yo estoy así siempre contigo, mamá. Y no me va a alcanzar. No me alcanzan las palabras para poder escribir todo lo que yo siento por ti. Tú sabes que te amo. Y que a ti y a mi mamá, viejita, siempre las tengo presentes en todo lo que yo hago. Gracias, madre, por darme la vida. Por estar conmigo siempre y por aguantarme a veces a mi mal carácter. Pero ahí estamos juntas. Gracias a todos por estar aquí. Y a que sigáis disfrutando. Gracias. ¡Bravo! Ay, Karina, qué bonitas palabras, Karina. Véngale por aquí, por favor. Señores, pueden tomar asiento. Señores, pueden tomar asiento. Véngale por aquí, por favor, Carmencita. Véngale aquí al centro de la pista. Ay, está muy bien. Véngale por aquí, Carmencita. ¿Con quiénes más nos encontramos aquí? ¿Nietos? ¿Tiene nietos? No los tiene todavía. Solamente tiene una hija. Nada más. Y a hermanos aquí presentes. Ok. Véngale la hija nomás. Ven, pásenle la hija aquí al lado de su mami. Pásenle la hija aquí al lado de su mami. Échenle un abrazo aquí a su mami. Échenle un abrazo. Señores, le vamos a cantar todos. Esta es una canción muy bonita del señor Leodán. Así que le cantamos todos. Hacemos las solitas primero. Y luego nos acompañan con las palmas, ¿ok? Le cantamos esta canción, Karina y los hermanos. Feliz cumpleaños, Carmencita. Esta canción de Leodán, que más o menos le suena y le dice sí, señores. Véngale, que se escuche. Hacemos las solitas todo el mundo, señores. Hacemos las solitas todo el mundo. Porque sí, Carmen, estamos aquí en tu radio. En tu radio, la inolvidable. Tus mejores recuerdos, Carmen. Porque recordar es volver a vivir. Véngale, señores. Los hermanos también. Los hermanos también le vamos a cantar a Carmencita. Feliz cumpleaños, mi reina. Feliz día, Carmen. Venga, que se escuche la palmitita todo el mundo. Dice, pa, 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 pa. Oye, dale, señor. Le cantamos a los hermanos. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar, dice. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuando yo te quise, cuando te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuando yo te quise y cuando te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pégale un aplauso. Y para ustedes también los aplausos, señor. Los aplausos para ustedes. Karina, por favor, tome asiento. Que se me quede solamente aquí Carmencita. Bueno, Carmencita dice que la tenemos soltera. Entonces Carmencita dice que la tenemos soltera. Y Carmencita, pues, estoy soltera. Hago lo que quiera. No, no siempre es así. Pero le vamos a, pues, así como quien dice, pedir permiso a la hija. Le vamos a pedir permiso aquí a los hermanos para cortejarle a la mujer más bella. Vamos a cantar a la madrecita más encantadora. Así que, como quien dice, con el permiso suyo, permítame decirle, Carmen. Ay, Carmen, qué bonitos ojos tienes. Ay, Carmencita, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Vamos a cantarlo, señores. Con el permiso aquí de la familia. Porque en esta noche, Carmencita, en esta noche, Carmen, aquí le llegó su María Chi Carmen. Con el permiso suyo, señores, le cantamos a la cumpleaños. Avisas. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ay, Carmencita, qué bonitos los ojos tuyos. Ay, cómo brillan, Carmen, ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas. Ni siquiera van a espadear. Y le cambiamos el nombre a la canción. Le sacamos malagueña. Y le ponemos, sí. Carmen, sí. Ay, Carmen, buena moza. Ay, Carmencita, qué bella que se puso usted esta noche. Carmen. Besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Ay, échale, Carmencita. Buena moza. Y decir, señores, y esto es pa' foto. Señores, y esto es pa' foto. Este es pa' cuadro. A los Domín, Julieta. A los Carmen y los Mariachi. Dice, que eres linda. Linda, chechicera. Que eres linda, chechicera. Como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Los aplausos para ustedes, señores. Y que viva la cumpleañera. Que viva la cumpleañera. Muy bien, Carmencita. Carmen, bueno. Así como que dice, pues, Carmen. Así como que dice, pues, el Mariachi está más que agradecido, pues, por la invitación aquí de la familia. Dígame, ¿qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? ¿Llegó la velita o qué? ¿Qué pasó? Está aquí. En el cielo. Que se llama Lucho. Entonces, nos están informando. Carmen, nos van informando, Carmencita. Por el interno nos van comentando de que Luchito, tu hermano, en el cielo, también esté de cumpleaños. Así que, señores, les cantamos las felicidades a Luchito y que se escuche hasta el cielo. ¡Venga, que se escuche la palpita! El corito pa' Luchito. El corito pa' Luchito. ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy el cielo se viste de fiesta, se viste de gala. ¡Felicidades! Celebrando tus cumpleaños. El cumpleaños tuyo, Luchito, suyo. Le cantamos, dice, dice. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor y para abrazarte con amor. Y saludarte con tu amor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. ¡Escucha, Lucho! El corito de tu familia, dice. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que se escuche el canto hasta el cielo, Luchito. ¡Felicidades! 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 Y sigue cuidando de los tuyos, Lucho. Cuídalos toda la vida. ¡Venga! Y que vivan los cumpleaños, señores. Le vean los aplausos para ustedes. Muy bien. Carmencita. Bueno, Carmencita, aquí como bien dice, pues Carmencita, el maría si es más que agradecido y contento por la invitación para cantarle a usted el día de hoy. Así que, señores, solamente Carmencita, ya para como quien dice así, para inmortalizar este grato momento. No, vamos a echar las fotitos, señores. Nos vamos a tomar las fotitos. Carmencita disculpará que la volvamos a despeinar. Pero no vamos a tomar las fotos, señores. No, vamos a tomar las fotos. ¿Dónde está el sombrero? ¿Dónde está el sombrero? ¿Dónde está el sombrero? Dios mío. ¿Dónde se quedó ese sombrero? Aquí está el sombrero. Señores, ¿quién nos toma las fotos? ¿Quién nos toma las fotos? ¿Dónde miramos? Cámara uno, cámara dos, cámara tres, cámara cuatro. ¿Quién nos toma las fotos? ¿Quién nos toma las fotos? ¿Dónde miramos? Karina. Ok, echa la fotito. Venga. Ok, los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. Pásen en los hermanos. Pásen en la madrecita. Los dos. Echa la foto. Venga. Los sobrinos. Todos los sobrinos. Los sobrinos. Los sobrinos. Todos los sobrinos. Sobrinos. Sobrinos, sobrinas. Sobrinos, sobrinos. Sobrinas. ¿Estamos? ¿Quién falta? Venga. Echa la foto. Venga. Echa la foto. La foto con la hija. Karina contigo. Con Karina. Allá. Pásenle muchacha. Pásenle sin pena. Venga por acá. Pásenle papito. Pásenle muy pecho. Pásenle. No me hayas. Echa la foto. A ver con la tía. Con la tía bailarina. Esa tía. Terrible la tía. Venga la tía. Un apotazo con la tía. Muy bien señores. A ver señor. La jodida. La jodida. La jodida. La jodida. Y con Karina. Y su tía. Cerramos la foto. Allá. Falta tu vida en la otra. Pásenle. Pásenle. Pásenle señor. Venga los aplausos por ustedes señores. Gracias totales señores. Pásenle muchachos. Como se quiera fotito. Gracias totales. Conmigo señores. De la próxima oportunidad. Cristian Moreno. Mariachul. Moreno. Buenas noches. Chimbote. Ya y nos vemos. Hacemos fuerte fuerte. Que se escuche. Tres zurras. Tres zurras por Carmencita. Y... 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 Y para mí versátiles señores. Aventureros. Muchísimas gracias señores. Hasta la próxima oportunidad. Cristian Moreno. Mariachul. Moreno. Buenas noches chimbote. Ya y nos vemos. Pásenla genial. Y coman mucha torta. Gracias totales señores. Vamos a dejar unas tarjetitas por ahí. Dejamos unas tarjetitas por la parte de las mesitas. Cualquier cosita es gustosa. Gracias. 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 Gracias.